Abuelita, ¿me lo vendes? Abuelita, ¿me lo vendes? No, te lo dices. Porque ya estamos asentados de queda. ¿Qué estás haciendo lo que tienes? Y trae tu libreta. A ese se le puede... Se le puede mezclar este negro. O blanco para... Es blanco, ¿verdad? Para el fondo es blanco. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Espérate que termine las ambas. ¡Ay, espérate! ¡Adiós! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Adriana! ¡Bienvenida! ¡Buenas tardes! ¡Hola, Betty! ¡Bienvenida! Disculpen que ando sin pintura, pero ya ven. Luego, aunque me digan que soy fea, no importa. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hacen? ¿Cómo están, chiquillas hermosas? ¡Saluditos a Chile, Natalia! ¡Hola, Graciela! ¡Hola, Elizabeth! ¡Bienvenida! ¡Hola, Elizabeth! ¡Bienvenida! ¡Ay, no! ¿Cómo crees sin pintura? ¿Uno que está acostumbrada a verse con pintura? ¡Hola, Luz Mariela! ¡Gracias, María! ¡Gracias, María! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Aquí hay mucho calorcito, Adriana! ¡Mucho! ¡Exagerado! ¡O sea, hay calor a todo lo que da! ¡Hola, Rosita! ¡Bienvenida! ¡Ay, gracias, María! A ver, les voy a explicar. Hace unos meses me hicieron un encargo de una mimi, pero me los pidieron para unos centros de mesa. Pero yo estaba haciendo uno para mí, pero no lo terminé, se quedó así. ¡Buenas tardes, Mari! Rosa, buenas tardes, amiga. No lo terminé, miren, se quedó así. Y ahorita vamos a hacer a la mimi por fases. ¡Saluditos, Acapulco, linda! ¡Saluditos! ¡Abril! ¡Saluditos! Pues vamos a hacer a la mimi por fases. ¿Sale? Este es lapicero. ¡Saluditos, Gardenia! ¡Saluditos! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a explicar cómo va, ¿no? Que somos poquitos, no importa, pero les voy a explicar cómo va. ¡Saluditos a Ecuador, Rosita! Este... Vamos a hacerlo. La primera parte, yo veo que hay muchos que a veces quieren participar y no alcanzan o no pueden. O son nuevas. ¿Por qué las artesanas no dan muchos likes? Porque a veces no participan todas o nada más entran a ver moldes y no hacen los retos. Entonces, yo acostumbro darle lo que viene siendo. ¡Hola, Ale, amiga! ¡Qué bueno que estás por aquí! ¡Qué bueno, Mari, que ya me puedes ver! ¡Qué bueno, Mari, que ya me puedes ver! Entonces, este... A veces, eh... Das la clase, regalan los moldes y lo hacen tres, cuatro, cinco, diez, veinte, cuando mucho. ¡Luz! ¡Luz! Ahí hace frío. ¿Dónde andas, Luz, entonces? ¿Como por Estados Unidos o por allá? ¿Canadá o algo por ahí? ¡Gracias, Quinto! Sí. Entonces, lo vamos a hacer por fases. Lo que vamos a hacer ahorita son sus zapatos, sus piernas. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sale? Y les voy a dar tres días. En los tres días, las personas que me pongan en un comentario que se va a poner en el grupo, que me pongan en su avance, se le entregan los moldes del siguiente. Porque después, no todas participan. Nada más, unas vienen a ver. Yo estoy de acuerdo en que vengan a ver. No pasa nada. Buenas tardes, René. Pero sí hay muchas personas que sí hacen sus retos, que sí participan. Entonces, pues para ellas igual la vino. ¡Saluditos a Chihuahua, René! Entonces, pues así hay que trabajar. Yo he visto a mis compañeras que a veces hasta han cerrado sus grupos porque no participan. Porque de dos mil, tres mil que tienen, nada más participan diez o participan quince. Entonces, pues sí desanima uno, ¿no? Hasta cierto punto, sí desanima uno. Y pues igual, a veces suben sus publicaciones, no les dan like y cosas así. Entonces, pues no es válido, ¿no? Porque a veces, ¿la artesana qué tiene que hacer? La artesana tiene que ver la imagen. Tiene que sacar tiempo para hacer un live. Tiene que sacar sus moldes. Tiene que transmitir. Entonces, pues es una serie de procesos que no son válidos, ¿no? Porque la artesana pues tiene que sacar su tiempo para que lo pueda hacer. Imagínense que en vez de que se les enseñara, pues todo se les cobrara, ¿no? Yo veo que a veces cuando se les cobra, pues lo hacen. Y cuando no se les cobra y se les da técnica gratis, no lo hacen. Entonces, pues yo prefiero regalarle a las personas que sí van a participar y que sí lo van a hacer. Porque, pues, el mundo está lleno de muchísimas personas que saben. ¡Saluditos a Perú, María! Está lleno de personas que sí saben. Pero porque ya saben, pues cobran. Y es válido. Es válido porque de eso viven, ¿no? Entonces, veo que a veces mis compañeras regalan retos y nada más participan 3, 4, 5. O sea, se inscriben 30, 40 personas y nada más se entregan 2 o 3 personas, 10 personas. Y pues sí, sí desmotiva. Anabel Fuentes, bienvenida. Anabel Enrique, hola, amiga. Entonces, lo vamos a hacer así. La personita. Los primeros moldes van a estar abiertos para todo el grupo. Voy a hacer... Voy a terminar esta que empecé y no la terminé. No puede hacer su cabecita. Me faltó. Pero eso es lo que vamos a hacer. Sí, Mayra. Yo sé que tú aprovechas todas las clases porque desde que yo empecé, tú has estado ahí. Entonces, de eso yo no tengo la menor duda. Entonces, a veces sí como que empiezas a ver que de las que tú le regalaste moldes, nada más lo hacen 5, 6 o 7. Entonces, no. Persona que quiera los moldes, se los va a tener que ganar con sus avances. No hay otra. Porque, pues, así me aseguro de que realmente, pues, hagan la clase, ¿no? Entonces, pues, ya sé que hay muchas que no. Que ellas sí cumplen, sí hacen las cosas. Pero, pues, igual te desanimo el hecho que no las hagan. Sí, Ale. La verdad, sí. Son 2,000 y solamente a veces 500 participan. Y con like, ¿no? Ahí estén. Y, pues, no, la verdad. En mi grupo no hay reglas. La única regla es el respeto para todas las personas. El hecho de que les puedas regalar un comentario respecto a su trabajo. Este, a mí me gusta mucho esa parte. Yo soy, yo trato de darle like a todas las imágenes, a todas las que van subiendo. Sí, el primer, este, les digo, es un video, es un reto de tres, de tres fases. En la primera fase vamos a hacer el zapatito y sus dos piernitas. ¿Sale? Eso es lo que vamos a hacer. El zapato y sus piernas. Les voy a dar dos días. Voy a poner la imagen y en los comentarios ustedes me van a subir su avance. Me entregas tu avance, te entrego los moldes de la siguiente fase. Que serían cuerpo, manos y cabeza. Terminamos con esa segunda fase y vamos con la tercera. Que serían, saluditos a Ecuador, Chile. Hola, Elena. Entonces, sí, y a la última sería todo lo que viene siendo su vestido. Así es la única forma de que yo me asegure de que realmente ustedes van a cumplir. ¿Quieres los moldes? Tienes que realizar el proyecto. No quieres los moldes. Y después, es que yo quiero entrar, porque hay muchos que hago proyectos. Por ejemplo, el de Matías, el angelito. Yo sé que muchísimas personas se quedaron fuera. Que, pues, yo nada más le di la clase como a 23 o 24 personas. Entonces, espero que esas 24 cumplan, porque quedamos en un compromiso también. De que si hacían las 24, pues había otro reto. ¿Sale? Pero me gusta trabajar con la gente que sí quiere aprender y que sí quiere aprovechar las enseñanzas. Y sí, igual les voy a compartir pequeños retos en el transcurso de esta semana para todos. Y los moldes también se van a quedar ahí. ¿Sale? En la del angelito, ya no, amiga. En la del angelito fue un regalo para las chicas que habían hecho retos basados. Que cumplieron con tres retos de mi grupo. Y ese fue un regalo para ellas. O sea, tú cumples con tu reto. Y al final, en la acumulación de retos, se te da un reto de regalo. Pero solo es para ese grupo de personas. Claudia. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a juntar tres retos otra vez. Tres, cuatro retos. Y vuelve a ver un aula de regalo para las que sí están participando. Mónica, bienvenida, amiga. Para la mimi, no. Para la mimi es la primera fase. Es abierto para todos. Se coloca moldes. Y les voy a dejar el videito. Para la segunda fase, si entregas la primera, tienes derecho a la segunda. Betty Toribio, ¿qué venta quieres? ¿Sobre qué aula mencionas, Betty? Y ya de ahí se les entrega la otra parte. Entregas la segunda y en la tercera se te da en automático. ¿Sale? Si ustedes quieren adquirir moldes, me mandan inbox, me dicen de qué. Terminando esta clase voy a dar esta. Voy a dar Snoopy. Es lapicero. Entonces, esta es una aula de paga que voy a dar la clase en un ratito más. Y hay varias de aquí que están en esa aula. Entonces, hoy la voy a dar. ¿Sale? Saluditos a Toluca. Saludos a Costa Rica. Bueno, vamos a empezar. Si tienen dudas y si se integran otras chicas, les contestan, porfis. Claro, claro. Puedes realizar el angelito a ojos si deseas. Así es. Las del angelito. Mándame inbox, preciosa. Mándame inbox y lo checamos. Daki, hola. Bueno, vamos a hacer sus zapatos. ¿Sale? Les pedí foamy negro. Les pedí foamy negro. Y les pedí el foamy amarillo. Hay dos tonos. Este que yo voy a ocupar es un foamy como si fuera manguito. ¿Sale? Y hay este otro. Este es otro tono, miren. Se ve la diferencia. Vean. Este es más clarito. Y este es un poquito más oscuro. Vamos a ocupar este. ¿Sale? Les pedí unas esferas de icopor. ¿Qué miden? ¿Qué miden? A ver, permítame. Te digo cuánto miden. Si tienen patrones, amiga. Y te lo puedes ganar realizando los pasos. Porque lo vamos a hacer en tres fases. ¿Sale? Ahorita vamos a hacer la primera parte. Claro, amiga Silvia, se van a quedar acá. Silvana, perdón. Se van a quedar acá. El video se va a quedar aquí en el grupo. Y para que ustedes lo puedan ver, pasando los dos días, ya el video sube a YouTube. Así es, amarillo canario. No importa, Shirley, el amarillo que tú le quieras colocar. Yo le voy a poner ese. Pero si tú tienes otro amarillo, no pasa nada. Saluditos, amiga Esti. Saluditos. Voy a utilizar una esfera número cuatro. Que tiene una circunferencia de 16 centímetros. Tiene 16. ¿Sale? Y le vamos a hacer unos... Le vamos a hacer unos cortes. Vean. Esa es la esferita. Amarillo mango. Si quieres hacerlo del amarillo mango, el tono de amarillo que tú tengas. El detalle aquí es que lo realices. ¿Va? Voy a bajar la camarita. Perdón si no las leo. Voy a bajar. Ok. Tenemos la esferita que mide 16 de circunferencia. Vamos a hacerle un pequeño corte. Vamos a medir. Dos. Como cuando le quitamos una tapita nada más para pegarla con otra. Así. Dieciséis centímetros, Angélica. Dieciséis. Así. Dieciséis centímetros, Angélica. Es de la... De la... De la línea de fábrica. Hacia acá. Hacia arriba. Mide dos. Cintia. Buen día. Ruth. Los moldes van a estar en el grupo, Ruth. Son las de los zapatos. ¿Sale? De acá a acá tiene dos. Hola, Ivonette. Hola. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a medir dos igual. Para dejarlo planito, planito. Esto, esto es lo que nos va a servir. ¿Sale? Le quita estas dos partes. Las tapitas hacia arriba. ¿Sale? De ahí... Vamos a hacerle un corte hacia los lados. Y hacia el otro lado. Me va a quedar algo así. Como un cuadrado. ¿Sale? Ya que yo lo tengo en esta posición. En la parte... Voy a utilizar una parte que va a ser el frente. Y otra parte que va a ser la parte trasera del zapatito. Entonces... Lo voy a tomar. Y corto un poquito. No es mucho lo que voy a ir cortando. de aquí... le voy a hacer un corte a mis zapatos en diagonal. diagonal, aquí va a ser un corte recto y aquí el diagonal, ya está, ¿sale? aquí me debe de quedar el tacón, va a quedar así, lo vamos a lijar, Ester buenas tardes, vamos a hacer lo mismo con la otra esfera, corto hacia arriba, corto en la parte de abajo, corto los dos lados, después le voy a cortar aquí en esta esquina, una otra esquina y aquí abajo, aquí abajo es un corte en diagonal y luego aquí un corte recto, si no quieren fallar, midan el otro moldecito que tienen, para que quede de la misma altura. Hola Ali, que bueno que andas por aquí. Le traje las cosas que me pidió. ¿Ya lo vio? No tiene más, aquí está la línea recta y aquí la corte en diagonal. No voy a tardar mucho, son como dos horas más o menos. pues ya, gracias. uno fue, acuérdense uno fue en diagonal, así y el otro recto, un pedacitito de la parte de acá es recto ¿no lo ves bien? a ver, me corro más hacia atrás toman la esfera le hacen un corte un corte en las tapitas después le hacen un corte hacia abajo, hacia los lados le hago a las esquinas y le hago hacia acá atrás ¿qué? no, yo no uso hojas mordibles ah bueno también a ver, me voy a dejarle esta porque no se ve bueno es que es la mesita de mi mamá ok, volvemos otra vez este era mi círculo le hice un corte hacia arriba un corte hacia abajo después le voy a hacer hacia los lados corte y corte me va a quedar como un cubito ahorita que lo vean van a ver como y les voy a poner el molde en el molde de como debe de quedar para que ustedes lo puedan lo puedan checar ¿sale? ok a ver vamos a lijar está muy adelante a ver las ok les voy a dejar el molde ahí de como debe de quedar para que ustedes lo puedan ver ¿sale? ahorita vamos a lijar toda esta parte para quitarle todo lo que son todos los filos y les pongo como debe de quedar si no pueden hacerlo hagan ustedes su zapato normal con la la que viene con dos bolitas y este no pasa nada hay muchas que les gusta que les cuesta mucho trabajo hacer este lo que viene siendo el tallado es yo si se los hago es para que ustedes aprendan ¿sale? ahorita les muestro ahorita les muestro voy a lijar para que ustedes distingan porque si no no se distingue ¿sale? buenas tardes amiga Angie ok les enseño mi zapato vean no está es como un huevito lo pueden hacer igual con un huevito si gustan es más fácil exacto parecido al de la cenicienta nada más que este tiene otra otra forma de corte entonces aquí no muchas chicas estuvieron en la clase de cenicienta por eso no no lo no lo ubican cuando asienten el zapatito porque como aquí en esta parte de atrás va a llevar el tacón va a quedar así ¿sale? va a quedar paradito María Eugenia bienvenida buenas tardes expresión creativa buenas tardes gracias amiga ok entonces por eso es tanto corte como diría ¿no? ya hay ustedes si lo aprenden o no ¿vale? igual lo pueden hacer con un huevito es más fácil lo hice con una esferita porque no todos tienen la forma de conseguir un estén María estoy haciendo vamos a hacer a Mimi pero sus zapatos son diferentes ustedes ven ok entonces vamos a hacer ya hice este vamos a lijar el otro aquí nos faltó realizarme un corte pero con la lija se lo vamos a a realizar vamos a hacer saluditos a Guatemala Verónica vamos a ir lijando y le vamos quitando hola Alde bienvenida amiga que bueno que estás por aquí me abandonas mucho saluditos a Guatemala Ailda ok va a quedar en esta forma igual que la otra la otra pieza medimos si vemos que tiene mucha diferencia para que veamos de donde vamos a lijar de este me faltó hacerle un poco una en lo que viene siendo los lados voy a hacer a voy a terminar a Mimi pero lo voy a hacer por fases si son los zapatos de Mimi eso vamos a hacer pero esta tiene tacón en esta parte aquí tiene su taconcito eso es lo que vamos a hacer pero lo vamos a aquí les voy a sacar los moldes porque no no los saque yo no los saque yo perfecto ya los tenemos así nos debe quedar algo así así no se debe de quedar hola Meli yo creo que de huevitos hay unos que vienen como creo que en bolsitas de tres no están tan grandes porque en huevitos no no me aprendo las medidas todavía pero yo te voy a decir cómo se miden los huevitos los huevitos no se miden su circunferencia así sino se mide de acá hacia acá así se miden este de aquí hasta acá tiene seis y medio sale entonces tendrías que comprar más o menos un huevito como de diez para que cuando lo lijes y lo cortes te quede más o menos o hasta de ocho para que te quede en esta medida vamos a hacer a forrarlo estos son sus pies y lo vamos a forrar en negra un baquecito de pintura de los pequeños están ahí ¿dónde están? allá en la maleta ahí están ¿cualquiera? sí, cualquiera es para que yo ponga este gracias ok, vamos a calentar estas a ver si no se rompe mi foamy porque está muy delgado no quiere es que tengo la bonita aquí de frente ahora vamos a poner vamos jalando hacia abajo ese sería su pie ah, ok, Ali muchas gracias Mayrita buenas tardes Mayrita bienvenida ok, nos va a quedar algo así y voy a cortar otro pedacito porque ese ya se secó para forrar el otro esos serían sus pies lo vamos a recortar todo saluditos hasta España anochecitas saluditos saluditos España ok tenemos esta parte aquí y le vamos a colocar un poquito de pegamento instantáneo para no pegar la mesa que me regaña mamá todavía me regaña mamá ponemos en la orillita nada más también lo pueden ir pegando con el silicón y hacemos lo mismo con la otra parte nos va a quedar en esta forma que vamos a hacer para sacar la parte baja lo vamos a hacer voy a tomar los dos los dos zapatos y voy a cortar un cuadradito ese es el molde que les voy a sacar ahorita les voy a enseñar como por eso les voy a poner acá en esta para que lo puedan ver primero vamos a cortar toda esta orilla estos moldes es el que les voy a poner nomás les estoy enseñando porque yo no no saqué moldes se supone que deben de terminar en una pequeña punta no tan puntiaguda cuando le pegue acá quedaría así su zapato y de ese vamos a sacar la otra manera aquí tenemos estos dos y de aquí les voy a sacar un molde este sería nuestro molde hola julietta hermosa como estas vamos a juntar estas y vamos a sacar la parte donde vamos a realizar nuestro zapato y vamos a hacer con chau 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 ami chau 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 Gracias. Gracias. Voy a hacer a mí, mi amiga, voy a hacer a mí, mi amiga Julieta, la primera fase de Mimi para ver quién me entrega su avance y son las que pueden, para que se le den los moldes del siguiente, ¿sale? Porque hay muchas que no, que a veces no participan. Entonces, la clase es abierta, va a haber clases abiertas para todas, clases para las que solo participan y clases sorpresas, ¿sale? Gracias. ¿Qué más lejos de pasareto? No, son las tuyas. De hecho, las tengo que cambiar, porque esas no tienen el canal. El canal de YouTube. Pero voy a esperar a que se gasten. Gracias. No, me alcanza un poco de agua, por favor. Esa ya es este. Es este. Vamos a hacer a esta. Una parte. Vamos a hacer los zapatitos y sus pies. Es lo que vamos a realizar. ¿Sale? Aquí tengo estos moldes. Y ahorita lo vamos a... Vamos a sacar esta parte. Gracias, señor. ¿Ustedes en qué están trabajando? ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? Ok. Esto se hace un molde. Gracias. Ok, ya que ya tenemos esto, vamos a termoformar. Lo vamos a pegar a este y lo vamos a pegar con tantito de silicón. Ah, Magda, muy bien, ya está esa alumna aplicada, muy bien. Le ponemos el silicón y le vamos a pegar tantito acá. Luego vamos a hacer aquí en la esquina. Ahí está, vean. Ay, qué bueno que estás en el reto. Miranda es una nueva integrante que nos está apoyando y la verdad hace trabajos muy, muy bonitos. Así empezamos todos, porque a veces nos da miedo transmitir. A mí me daba mucho nervio, no miedo. Corrijo mi palabra. Muchos nervios, pero ahorita ya, gracias a Dios, ya ahí voy. Ahí está, esta sería la primera parte de mi zapatito. Voy a pegar el otro también. Y espero que la apoyen y que participen también en su reto, porque está muy, muy padre. Acuérdense, chicas, que a veces uno igual tiene que vender sus aulas, no porque no quiere enseñar, sino porque también pues tiene gastos en su casa, luz, agua, internet y el material y todo, ¿sale? No es porque uno no, no quiere. ¿Sale? Entonces, ahí está. ¿Sale? Este sería el zapatito, no, aquí le quedó como una esquina, ¿sale? Y si tienen, les quedan muchas orillitas, nada más lo único que van a hacer, lo emparejan, ¿sale? ¿Sale? Así vamos. Tenemos estas dos. Estas, sí las vamos a darle tantito calor, eso es lo que vamos a hacer, para que pueda, este, quedar suavecito y le podamos dar la forma. ¿Sale? Los tomamos hacia el frente y luego vamos jalando. Ya una vez que lo tengamos así, aquí vamos a ir a empezar a apretar aquí abajo. Igual en esta forma, de aquí. Y lo esquinamos. ¿Sale? Entonces, no lo soltamos porque si lo soltamos perdemos nuestra, la forma en la que le íbamos a dar. Vamos a pegar primero hacia una parte. Apoyen a las artesanas, chicas, porque pues ellas es igual su, su forma de, de ganarse igual a veces el pan para su familia o el apoyo o el sustento para su familia. Y respeten, no compartan, cuando les regalen una clase no la vendan. Por ahí he escuchado comentarios de que la clase de Cenicienta que di, la están vendiendo, entonces, no se vale, ¿no? Porque esa clase, yo sé que la puedes hacer en, en muchas formas, pero una cosa es hacerla y otra cosa es, con tu propia técnica y otra cosa es tomar técnicas de otra persona. ¿Sale? Porque como dicen mis compañeras por ahí, el respeto hacia el trabajo de mis compañeras, ¿sale? Entonces, tomamos, pegamos nuestra, nuestra esquina. Y el excedente que nos vaya quedando, eso lo vamos a ir cortando, ¿sale? Ay, perdón, voy a tomar un poquito de agua, perdón. Vuelvo normal a tomar y ponerle, si le quiero poner este, le quiero poner silicón, igual lo puedo realizar con el, con el silicón. Y voy a ir uniendo poco a poco. Si uso el pegamento instantáneo, tengo que tener cuidado para no, este, no equivocarme al pegar, porque tiene que ser muy preciso para que no me, no me salga mal ni me quede feo. Hola Leti, bienvenida. Hola Sandrita. Ok, así me va a quedar. Voy a recortar el exceso que me quedó hacia abajo. Y ahí está. Así vamos. Vamos a hacer el otro para que puedan observar. Si tienen duda me dicen. ¿Sale? Este, al momento de que lo coloques, tiene que quedar así. Ay, hola amigas, sí, sí, hola, bienvenida. Mira, me gusta mucho tus clases, amiga, eh, me gusta mucho. Ya te he observado, aunque no he comentado, pero siempre te veo. Entonces, vamos así. Ya saben que yo soy fanática de los, eh, las fofuplumas. A mí me gusta mucho realizar las fofuplumas. Yo, la mayoría de mis trabajos siempre van a ser en fofuplumas. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad y les gusta una clase y es de paga, adquieran las chicas, porque igual es una forma de apoyar. O compartan, igual es una forma de apoyar. No comprando, pero compartiendo igual, ¿no? El, el, el comentario, no las aulas de paga. ¿Sale? No vayan a decir, ahí, Dani me dijo que ellos compartan. No, que compartan la, la publicación, que le den like. Ahí. Ahí está. Ya le dimos calor y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir pegando poco a poco. Entonces, tomamos y vamos a pegar primero en la parte de atrás. Le cortamos este exceso. Y luego, aquí. Vamos a ir pegando poco a poco. Luego, nos vamos hacia el otro lado y vamos pegando. No vayas a desconectar nada ya, hija, por favor. No vayas a desconectar nada ya, hija, por favor. Que bueno que te está gustando, Mari. Que bueno, eh. Espero ver muchas mimis por allá. Esta mimi es muy, es muy pedida. La venden mucho. Es muy solicitada. Yo no, este, no la había terminado porque no había yo tenido tiempo. Y siempre me quedo con él. Mañana lo termino, mañana lo termino. ¿Sale? Y no lo hago. Entonces, con los pedacitos que me sobró, voy a hacerle un pequeño taconcito. Vamos a hacerle un tacón. Hola, Eunice. Bienvenida. Me están enviando, pero no puedo responder. Ok. Este, nada más lo único que voy a hacer es medirlo. Ver si necesito que esté más grueso, más delgado, para que yo pueda cortar. Me va a servir este. De altura está bien, solo de anchito un poquito más. Ok. Ahí está. Así. Este es el ancho. Y ahorita les muestro que le vamos a hacer al tacón. Yo normalmente cuando doy una clase, yo no me guardo nada, ninguna técnica. Yo les enseño tal cual como, porque pues a mí me gusta que ustedes aprendan. Está bien. Estamos haciendo a mí me. Ahí ya. Pero estamos haciendo sus zapatitos. Eso estamos haciendo. Eso. Gracias. Los dos tacones, lo único que voy a hacer es enrollar, esa tira la enrollamos, y la vamos a pegar, la vamos a presionar bien, 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 y después pegamos. Ah, Fati, bienvenida amiga, claro, claro que sí, para que te llegue el otro año por correo, pero sí te la mando, ok, te va a llegar en el 2020, ya ves que cómo es correr, holis, claro, es tuyo, Fati, es tuyo, no te preocupes, esa la voy a ir terminando. Porque dije, siempre he querido hacer a Mimi, a Miki, a Donald, y siempre empiezo un proyecto y me quedo a la mitad, o vienen y me encargan algo y ya fue, me pongo a hacer otra cosa y ya no, y ya no lo termino. Solo voy a presionar, voy a esperar que se seque tantito. Fati que nos abandona mucho, ¿sale? Ya que lo tengo así, le voy a dar un poquitito de calor, nomás agua no se queme. Y de donde le di calor, lo voy a presionar, para que me quede algo así como cuadradito. Ok, ya lo tengo así, y le voy a hacer dos cortes, fíjense cómo, observen. El primer corte que le voy a hacer, la unión tiene que ir hacia adentro, esta unión, ¿vale? Esta unión va hacia adentro. Y de aquí es, vamos a tomar la tijera y le hacemos así. Tantito, no mucho, es un pedacitito. Casi llegando a la orilla. ¿Vale? Para que al pegar el tacón, quede exacto, vean. Ahí está. Si lo dejamos recto, no. Sí, son mis niñas, Fati. Son mis niñas. Es don de todas, porque ellas aprenden de todas. No sea celostina. Ok, ya le hicimos un corte en diagonal, vean. Si observan, es un corte en diagonal, es tantitito. Y ahorita, en el otro lado, igual le vamos a hacer otro corte. En diagonal, en... Ahí está. Nos tiene que quedar así. Ay, perdón, perdón. Así. De aquí, no es mucho lo que le vamos a cortar. Poquito. ¿Sale? Y para que nos quede así, asentado. ¿Sale? Porque si lo dejamos recto, no nos... No va a dar este, porque es de punta. Está bien. Ahorita les voy a mostrar cómo va a quedar con este. A ver, vamos a pegar. Acuérdense que la unión va hacia adentro. ¿Vale? Ponemos tantito pegamento instantáneo y lo colocamos. Yo ahorita les voy a mostrar el otro. Ahí está. Lo ponemos así. Y el tacón no se... No mueve, no se baila, nada. ¿Sale? Si gustan compartir el video, lo pueden compartir en sus muros, no pasa nada. ¿Sale? Así. Si lo dejamos recto, que este está recto, vean cómo quedaría el tacón. La puntita, vamos a hacer de cuentas que yo la tengo pegado, quedaría del lado su tacón. ¿Sale? No quedaría bien asentado. Hola, Betty, bienvenida. Voy a hacer a Mimi. Bueno, la primera parte de Mimi. Estamos haciendo sus zapatitos. A Mimi vamos a hacer. Vean, esta se para. Ustedes tienen esta Mimi y se para. Esta mi abanico acá, por eso se va, pero ella se para. ¿Sale? En cambio, si lo ponemos recto, pues no porque es por el corte que le hacemos. Tiene que llevar ese corte. Ese es un tip que les estoy pasando y espero lo aprovecho. ¿Sale? Porque no cualquier artista es ese tip. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Volvemos a hacer lo mismo con este. Es un corte en diagonal. Gracias, este. Le hacemos un corte en diagonal. Así. Muy, muy, muy pequeño. ¿Sale? No, vean. Ahí les voy a poner mi tijera en la pantalla para que puedan ver. Es mínimo el corte. No es mucho. Ahí está. Luego, el mismo corte del otro lado hacia adentro igual. Igual es muy poquito. Nos va a quedar así. Aquí está en diagonal y aquí está en diagonal. Ahí está. ¿Sale? Entonces, vamos a colocarle igual el taconcito. Ahí está. Entonces, vean cómo se observa. El tacon, la curva que le hicimos y el corte recto. Entonces, por eso, cuando se para, queda re bien. Miren. Se ve la punta. ¿Sale? Entonces, ese es un tip. Ese es un tip. Vamos a hacerle el lacito que tiene así adelante. Aquí ya, miren. Si ustedes ven, hay zapatitos que a veces los asientas, los tacones los asientas y no se quedan así paraditos. Se voltean hacia un lado o hacia el otro. En cambio, este, como tiene su corte en el taconcito, por eso se queda paradita la muñeca. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Mi querida Betty tiene también su grupo. Ahí sí se unen. También mi querida Fati también tiene su grupo. Ahí sí se pueden unir. Ale también tiene. Aldeluna también tiene. Hay que, este, hay que apoyarnos. ¿Sale? Nos tenemos así. Vamos a hacer su lacito. Para el lacito vamos a ocupar. Yo siempre ocupo los restitos. Nunca los tiro porque es dinero. Aprendas esa frase, es dinero. Y vamos a hacer un pequeño corte. Aquí ya les tengo el molde del tacón, de la parte del talón, del zapatito y la parte alta del zapato. Son estos tres y la del lacito que les voy a poner. Les vamos a hacer el lazo. Vamos a hacer un rectángulo. Vamos a hacer un rectángulo. Este lacito también tiene su pequeño truco. ¿Dónde va mi mamá? Ya casi voy a terminar. ¿No vas a tardar? Ok. 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 Voy a cortar dos tiritas. Y ahí va el lacito. Para el lazo, lo que voy a hacer. Hola, Betty. Claro, pueden compartir sus links para que puedan, este, las chicas que tienen grupos. Ahorita les van a poner una publicación por Angie. Sí, está Angie por allá o está Ali también. Para que puedan colocar en los comentarios los links de sus grupos y se puedan unir para que ustedes también ahí tengan, este, más variedad en clases. Para que ustedes puedan aprender de todas mis compañeras que somos un montón. Somos artesanas y somos artesanas con ética. Porque respetamos a nuestras compañeras y los trabajos de nuestras compañeras, ¿sale? Para hacer el lacito, voy a tomar el rectángulo. Lo voy a doblar en dos. Lo voy a aplastar. ¿Sale? Lo voy a aplastar y me va a quedar la marquita aquí. Ahí está la marquita. ¿Sale? Voy a tomar mi tira. Lo voy a colocar en medio de esa marquita. Así. También creo que Sisi, Fofucha, Sisi también tiene su grupo que acaba de abrir. También un lance. Sí, haz la publicación para que todas puedan, en los comentarios coloquen los links de su grupo. Para que se puedan unirlas a ellas, a los grupos que ellas quieran, ¿sale? Entonces, ahí está. Medí a la mitad, después doblé exactamente a la mitad y le puse la tira. ¿Qué voy a hacer con esta tira? La voy a jalar. Una vez jalando, voy a unir los dos extremos y me va a quedar así. ¿Sale? Eso es lo único. Ahí, no hay que complicarse, no hay que matarse, nada. ¿Sale? Entonces, hago. En medio, una vez que ya lo presioné, no lo voy a soltar. Y le voy a poner tantito pegamento instantáneo y voy a presionar. ¿Sale? Ahí está. Y es un lacito. ¿Sale? Le voy a cortar el exceso en la parte de atrás. Y me queda así. Lo voy a colocar en la parte hacia el frente de mi zapato. Porque ella lo lleva hacia el frente. ¿Sale? Le voy a colocar un puntito de pegamento instantáneo. Y pego. Y aquí tenemos el zapato de Mimi. Saluditos a Perú, Elizabeth. Saluditos. Vamos a hacer el otro. Nuevamente tomamos el rectángulo. No hay necesidad de calentarlo, ¿eh? Tomamos el rectángulo. Medimos a la mitad. Así. Presionamos. Y nos queda una pequeña rayita. ¿Ya vieron? La rayita. Está doblada. Ahí está. Ahí se ve el doblez. En esa rayita que tenemos, vamos a tomar la tira. Esta tira no se las voy a poner. Ustedes la tienen que checar. Buenas noches, Leva. Sí. Buenas noches. Ah, ¿a qué me invité? No. No importa. Perdón, perdón, perdón. Este, querido chico. Es que si no lo como, luego después se lo gastan y ya no me toca. Sí, ¿verdad? O sea. Siempre van a haber muchas técnicas. Y cada una de las artesanas tiene diferente técnica. Qué bueno, amiga Magda. Qué bueno. Ese es el chiste. Que ustedes aprendan. Por eso lo voy a hacer así. Lo voy a hacer libre para que ustedes puedan observarlo, verlo y puedan aprender. Pero moldes solo a las que entreguen la primera parte que vienen siendo los zapatos. No está complicado. Es muy fácil. ¿Sale? Si quieren poner el video o compartir el video en su muro para que no se pierdan, háganlo. Por mí no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema. ¿Sale? Ay, perdón, gracias. Es que si no aprovecho comerlo, se lo gasta mi hermanita porque está embarazada. Entonces, no, mejor como mi parte. Es un... Es una fruta que se llama... Ay. Se llama pitaya. Y queda dulce y tiene chile. Es pitaya con chile. Perdón, perdón. Ya se me hizo un maño comer. Ok. Volvemos con el asito. Venimos al asito. Pego a la mitad. Me va a quedar marcado. Agarro mi cinta. Lo coloco... Lo voy a colocar enfrente de la rayita que hice. Voy a presionar los dos extremos con mis dedos. En centímetros. ¿Cuánto mide? Ahorita lo voy a subir. Ahorita les voy a subir los videos. O sea, los moldes, perdón. Ok. Este tiene... Tres centímetros... Ay, ay, ay. ¿Qué quiere decir? Démelo, démelo, démelo. Este tiene tres centímetros... De largo por... Dos de ancho. Es tres... Por dos. Tres por dos. ¿Vale? Tienen dos días, Rocío. Tres por dos. Tienen dos días para entregar los zapatos. Después de los zapatos, vamos a hacer la cara y el resto del cuerpo. La parte final va a ser el vestido. Esa va a ser la parte final. Moldes. Única y exclusivamente a las personas que entreguen sus avances. A ellas se les va a dar en los moldes. Ya las demás, si los quieren comprar, lo pueden realizar también. ¿Sale? Entonces va. Porque luego me dicen, Dani, ¿y los moldes? Hay moldes para las personas que cumplan con sus retos. ¿Sale? Ok. Así está. Doblamos otra vez. Esta tiene... Esta tiene... A ver. Creo que sí, como un centímetro. No tiene menos. Tiene como... Medio centímetro. Medio o un poquito más de medio. Mira, se los voy a colocar aquí. Vean. Mi cinta métrica, pero como es espejo... Vale, va a ser el efecto espejo. No les va a dejar ver bien. Ahí está. Un poquitito más de medio centímetro. ¿Sale? Aquí tenemos... Volvemos a doblar. Le coloco la cintita. Tomo los extremos. Tomo las dos esquinas. Y voy a presionar. Voy a hacer a mí, mía, amiga. Pero voy a hacerla por fácil. Y ahí está. ¿Sale? Es muy fácil. Está muy sencillo. No es cosa del otro mundo. Yo una vez que lo tengo así, presiono las dos. Le pongo pegamento instantáneo hacia el medio. Y presiono. Ya está. ¿Sale? Entonces ahí está ahí. Voy a cortar. Y ya me queda esto. Ya está. ¿Sale? Si lo quiero redondear, nada más las esquinas le voy cortando y ya estuvo. Aquí le voy a poner tantito en medio. Y acá le voy a colocar. ¿Ya está? Ahí está. Y ya tenemos los dos. Estas zapatillas les puede servir para hacer a Daisy también. Nada más le cambiarían el color que vendría siendo el piecito en blanco. Y no me acuerdo qué color trae su zapatito de Daisy. Les puede servir para hacer una quinceañera, una novia. Les puede servir también para que puedan realizar una maestra, una secretaria. Son, son tacones que lo pueden ustedes aprender para hacerlo en varios proyectos. ¿Sale? Sí, terminando la transmisión, los voy a subir para que ustedes tengan estos moldes. Estos sí van a ser para todos. Gracias, Rocío. Los siguientes moldes solo van a ser para los que me entreguen su zapatilla. Nada más. No, para esta Mimi no, vamos a hacerla así, con el color, con el color amarillo. Ya sea amarillo fuerte, amarillo bajo, pero tiene que ser así como lo estoy haciendo yo. Si ustedes lo quieren ocupar para hacer otro proyecto, lo pueden hacer. Yo no tengo ningún problema, ahí le pueden cambiar el color. Pero para el reto que vamos a hacer conmigo, sí lo tienen que hacer así, amarillo, amarillo. Gracias, Maribel. ¿Sale? Así se los voy a contar yo. Así como se los estoy haciendo, con las indicaciones que les estoy dando. Así. ¿Sale? Claro, amiga Isabel, se va a quedar el video. Se queda el video dos días. Después lo voy a quitar y lo voy a subir a YouTube. El video se queda dos días. Dos días van a tener para realizar los zapatos. Son dos días. ¿Sale? Hola, Pati. Les comentaba a las chicas que me hicieron este pedido. Y es Mimi. Y tiene su taconcito. Nada más que este le puse más cortito su tacón. Y este, vean, la diferencia. Esta es la primera que realicé y esta es la que acabo de realizar. Ve esta. Y ve esta. ¿Sale? Vamos aprendiendo diferentes cosas. Sí, pero va a ser lapicero también. Ya saben que yo amo los lapiceros. Entonces lo vamos a hacer lapicero. A mí me gusta hacer las fofuclumas. No sé por qué. ¿Ok? ¿Ok? Hoy es domingo, el lunes, el martes. A las cinco de la tarde. Cierro los comentarios de donde voy a subir los zapatitos. Y hasta ya las que hayan subido sus zapatos. Les voy a entregar el martes los moldes del cuerpo. Y lo que llevan su carita. Orejas y todo eso. Pero el martes. El martes, este, cierro comentarios a las cinco de la tarde. Y solo las que entregaron la primera parte que son sus zapatos. Son las que van a pasar al siguiente. Los que van a obtener los siguientes moldes. Ya si tú no lo quieres trabajar o no lo quieres hacer. Los puedes comprar. Porque estos de los zapatos va a estar ahí en el grupo para todos. Va a estar libre y es para todos. ¿Sale? Solamente, por favor, no los vendan. Porque los aprendieron conmigo. Yo se los estoy enseñando. No, no, este, no hagan eso. Gracias, amiga Pati. Ya me enteré por ahí que andan vendiendo este, el proyecto de la cenicienta con, con los moldes que yo les regalé en el fofuchatón. Y pues la verdad no es válido, ¿no? Yo sé que hay necesidad. Pero pues pónganle tantito de ustedes. Hagan sus propios proyectos para que puedan vender. ¿Sale? Este proyecto es mío. Yo se los estoy enseñando a realizar. Los moldes yo se los estoy dando. Yo sé que hay muchas personas que lo han hecho, que les han enseñado. Pero no les van a enseñar de la misma forma de la cual les estoy enseñando yo. ¿Sale? Hagan bubis a mi estilo porque todas las artesanas tienen una forma diferente de pegar bubis y me las están, y las están vendiendo, ¿no? Entonces, pues, no es válido, ¿no? Respeten. Hay que tener, hay que tener ética, ética, ¿no? Entonces, pues respetemos el trabajo de las compañeras. Yo siempre lo he respetado. Ustedes han sido testigos que cuando iba yo a dar alguna clase y mi compañera lo tenía en venta, yo no lo daba porque, por respeto a mi compañera. Sí, ¿verdad? O sea, yo las veo y, miren. Hombre, o salir con unas zapatillas así, ¿no? Sería genial. Gracias, Anabel. Ah, ok. Pueden descargarlo y igual lo ponen en otros como ustedes vean. Lo voy a descargar y lo voy a subir a mi página. Las que estén en mi página lo pueden compartir si gustan. Lo voy a subir a mi página. Si yo digo que si quieren vender algún proyecto, pues que, pues que lo, que sea suyo, ¿no? Para que exista ese respeto. Debe existir ese respeto entre, entre todas las compañeras, ¿no? Y no, y no generar problemas. Yo no soy de problemas, a mí no me gusta generar problemas. Pero sí me enteré de que lo están vendiendo. Entonces, pues no. No, amiga Anabel, para... Sí, es cuatro. Para las esferitas de... Gracias, Anabel, perdón. Están respondiendo, sí. Es número cuatro. Esfera número cuatro. Utilicé una esfera para cada una. Nomás le hice unos cortes. Pero también pueden usar el huevito. También es muy práctico. Este, esta forma de cortar el zapato, yo no lo he visto en nadie. Así que no pueden decir que se lo copié a nadie porque, pues no. Porque no es copiado. ¿Sale? Entonces, ahí sí les pido un poquitín, un poquitín de respeto para mi chamba. ¿Sale? Que, pues de eso también, pues andan, eh... Dependen mis, mis bebés. ¿Sale? Entonces, les voy a tomar una foto. Les subo los moldes. Solo sí, por favor, si alguna persona quiere moldes, invítenlas al grupo. No lo compartan. Invítenles y díganle que aquí en el grupo, aquí están los moldes. ¿Sale? Para que esa persona también aprenda junto con nosotros. Así es, ¿no? Nosotros nos quemamos un poquito las pestañas para, pues, ayudar a... Bueno, en mi caso, yo ayudo a mis hijos con sus gastos de escuela. Y son universitarios, entonces, imagínate. Gasto muchísimo con ellos. Entonces, si una persona pone en venta un aula, es porque... Pues porque realmente es su trabajo, porque le apasiona y porque lo necesita, ¿no? Entonces, pues respeten esa parte, ¿no? No estoy a favor ni en contra de nadie. Simplemente estoy a favor de... De las personas mismas como artesanas con su ética. Cada quien, ¿no? A mí no me gustan los problemas. Entonces, sí, yo... Yo, este, soy enemiga de los problemas. No me meto porque no me gusta. Gracias, amiga Rocío. Les voy a subir la foto. Les subo las imágenes. Voy a subir el video en mi página personal. Por si, pues, alguna de ustedes quiere compartir o ponerlo en su muro. Allí va a estar. Yo no tengo ningún problema. Tengo también otros videos de flores y cosas así. Y a ver si hacemos... Entonces, cuando terminando este, vamos con los proyectos, algunos proyectillos de Halloween, pero puras punteras. Para que sea algo rápido, porque ya se metió mucho el tiempo y necesito también darles ideitas de Navidad, ¿sale? Entonces, quiero hacer una piñata. Quiero enseñarles a hacer una piñata para antes de Navidad, que sería en noviembre. Porque mi abuela y mi mamá son artesanas. Ellas... Mi abuelita creció a mis tíos haciendo piñatas. Y mi mamá también así ayudó a mi papá a hacer piñatas. Así nos creció. Para mí era un castigo, ¿no? Porque a mí no me gusta, pero... Uf. Cuando yo hacía algo que no debía... Te pones a hacer piñatas. Ya, pues ya ni modo. Es castigo, es castigo. Y ya... Ahí les voy a enseñar. En noviembre hacemos una estrellita. Para que ustedes también... Pues si las quieren vender por ahí, las puedan vender. Claro que sí, Shirley. Tenemos que estar en ad hoc antes de... Por eso, a principios de noviembre vamos a hacer piñatas. Vamos a hacer unos dulceros. Vamos a hacer este... Coronas no, porque no me gustan las coronas. Siento como que no. Pero sí podemos decorar el bote de azúcar. Algún dulcerito por allá. O algún adorno para que abrace las cortinas. Hay muchas ideas. Mis compañeras, tanto Ali, como es Miranda Miranda y Ángels, también tienen preparados sus proyectos por ahí. Entonces, espero nos apoyen, participen, ya que todo lo que nosotros hacemos es para ustedes. Y yo, pues, estoy muy feliz de tener un gran equipo, porque, pues, al final de cuentas, el equipo o el grupo no funcionaría si ustedes no participan. Porque por eso somos un equipo, ustedes aprenden y nosotros les enseñamos. Gracias, Esther. Aquí estamos nosotros para ayudarles en lo que podamos, claro está. Y mis compañeras también. Creo que han recibido apoyo de nosotras cuatro que estamos aquí. Y con Meloncita, que me está ayudando también por otras, por otras, por otros grupos de paga. Pero tampoco es mucho, porque ella también anda algo enferma, ¿sale? Entonces, somos un equipo de cinco personas que estamos al pendiente de sus dudas. Y esperemos que nos sigan apoyando, ¿sale? El chiste es, ustedes crecen con nuestras enseñanzas. Pero no solamente mía, sino también de mis amigas. Y más que ser mis administradoras, son mis amigas. Ay, gracias, Maribel, gracias. A ustedes, linda, a ustedes, por estar aquí, por verme, ¿sale? Entonces, les voy a colocar la imagen en los comentarios de la publicación de los zapatos. Les voy a poner los moldes y la imagen. Y ahí van subiendo sus proyectos. Las que quieran los moldes de la siguiente fase, que sería manos, piernas. Cuerpo y la carita, ¿sale? Gracias, María Eugenia. Muchas gracias por estar aquí y vernos. Gracias, Betty. Poquito a poco, no creas, también empecé con miedos. Pero me animó, la persona que me animó a hacerlo fue Evelyn Ramales. Y gracias a ella y a su impulso estoy aquí. ¿Sale? Entonces, yo le debo un poquito a todas esas artesanas que estuvieron conmigo. Le debo un poquito a Evelyn, le debo un poquito a Marta, le debo un poquito a Fati, le debo a Inés, a Coricano, a Labo el Anís, a Perla. Un poquito, soy una mezcla de un poquito de cada una de ellas. No, amiga Rocío, no le he hecho la carita. Fíjate que la dejé, la inicié y la dejé por la paz un rato. Porque me hicieron un pedido de Cocu y este lo estaba haciendo para mí. Entonces, ya sabes que primero están los clientes y después está uno. ¡Ali, amigocha! ¡Qué bueno que estés aquí! Vamos a hacer su cara juntas. ¿Vale? A ti, Jackie, por estar aquí. Entonces, no las aburro más. Voy a subir el videíto a mi página por si gustan compartirlo. Y este, para que ustedes lo tengan ahí. ¿Sale? El chiste es crecer como personas, pero que también crezca el grupo. Si les preguntan por los moldes, pues los moldes están en el grupo. Invítenlas a unirse para que nuestra comunidad sea más, crezcamos más. Así es, Rocío. Primero el cliente. El cliente paga y el cliente manda. Les mando muchos saluditos. Gracias por haberme acompañado. Que tengan un excelente domingo. ¡Ay, María! Sí, es por el ventilador. No, no vayas a creer que ya agarró este... Ya está poseído. No es por el ventilador. No es el abanico que está haciendo que se mueva. Yo me voy a esta clase. Me voy para allá. Y vamos a hacer Snoopy. Andamos con Snoopy. Debo esta clase desde ya tiene. Y la vamos a hacer ya. Porque ya ando con un poco de tiempo libre. Entonces, chicas, las dejo. Les mando muchos besos. Y les subo los moldes. Cuídense que pasen un excelente domingo. Y muchísimos saludos a ustedes y a su familia. Saluditos, chicas. Bye.